Oye, esos fuegos, principalmente, conocemos ya lo que ha acontecido en Constanza, que fue bastante fuerte, y ahora Loma Miranda. Hay muchas especulaciones al respecto. Escuché un análisis que entiendo que tiene posiblemente quizás razón. A raíz de los intereses que tienen empresas como Falcón, y conociendo cómo trabajan ese tipo de empresas, no les resultaría extraño de que puedan estar vinculados a lo que está sucediendo, y de no estarlo, también, como quieran, la percepción que pueda crear la gente, en sentido general, es de que fue provocado por intereses para la explotación de las mismas. La posición vacilante de este gobierno, por la posición traidora de Danilo, porque Danilo es un cobarde, es que da pie a esta situación. Ciertamente hay un compromiso de este gobierno con la explotación de Loma Miranda, porque si no lo hubiera, hubiera declarado Loma Miranda Parque Nacional, y eso ya se terminó ahí. No hay razón por la cual, en este momento, nosotros no tengamos a Loma Miranda como un patrimonio nacional. Entonces, ciertamente hay que estar muy ojo pelado, como decimos aquí. Estos incendios forestales, que son las gran temperaturas y la sequía, se producen espontáneamente. Pero cuidado con manos criminales. Y nosotros sabemos que Falcón lo da para eso y para más. Sobre todo porque tiene un alto interés en los minerales que hay ahí, sin importarle el futuro de la República Dominicana. Entonces, yo pregunto, Luis, ¿qué va a pasar con la República Dominicana? O sea, la gente está tan desinteresada en lo que está ocurriendo que no está viendo que hoy, por haber explotado esa mina, tenemos problemas serios con el agua, grave. Hoy, no está lloviendo, y eso no es fortuito, no es porque a alguien no le da la gana de que no llueva, sino que la deforestación que tenemos en esta isla es tan fuerte que no hay manera de que se produzca el agua. Es interesante saber que en naciones organizadas existen productores de agua. Y tú dirás, ¿pero cómo la gente puede producir agua? Los dueños de los bosques. Los países organizados le pagan a las personas que tienen bosques porque estos son productores de agua. Entonces, ¿qué va a pasar en la República Dominicana? Aquí hay gente, escúchame, Luis, antes de que tú hagas tu planteamiento. Aquí hay gente que cree y he escuchado unos planteamientos totalmente absurdos de que en otros países la desalinización del agua ha sido un éxito. ¿Por qué en este país no puede ser igual y explotar la jodida mina? Mira, esa vaina es una cuerda que tú no te imaginas. El grado de inconsciencia que tiene mucha gente de este pueblo. De indiferencia y de compromiso con lo peor. Apostando solamente a... Señor, el ser humano, como mucho, 100 años, pero cuando tú llegas a 100 años, tú duras 20 años prácticamente sin disfrutar. Ciertamente, y estoy de acuerdo contigo, la indiferencia de un sector importante de la población y lo que este capitalismo ha hecho con esto de que lo que tú tienes que sobrevivir, que no importa, que tú tienes que levantarte la jodida, como un rinoceronte y derrotar todo lo que esté por enfrente, porque lo importante es triunfar, ha hecho de que no se piense en el futuro. De que no se piense en el futuro. Y el mango que no comemos hoy es el mango sembrado hace 20 años, o 10 años, o 5 años, como mucho. No es el mango que sembramos hoy y no lo comemos mañana. Entonces, ciertamente, la importancia de entender el cuido de la naturaleza es determinante. Es determinante. Y por eso, ciertamente, uno se indigna cuando uno oye a personas con esos planteamientos. Y eso es lo que uno oye a gente que uno tanto que ha hablado de Loma Miranda, tanto que lo ha dicho Loma Miranda y de otras reservas naturales, y muestran una indiferencia. Óyeme, ¿por qué no? Porque tiene que estar en su casa, tiene el agua, le llega, tiene con qué comprarlo. Y no le importa. No le importa en absoluto. Pero sobre todo un gobierno e instituciones que son los responsables de visualizar por el futuro del país. Oye, ¿cómo se entregan? ¿Cómo se entregan? Y tú le vas hablando de poses nacionales y poses defensoras y de liberación nacional y de pensamiento exceso y de pensamiento de... Óyeme, es que no. Ahora, es ahí la importancia de entender el trabajo que ha hecho tanto esta iglesia como este capitalismo, José. No es otra manera. Esta indiferencia no es casual. Esta indiferencia no es casual. Ha sido algo programado. Programado. Estas situaciones que tú ves que el alfa dice cosas y entonces lo ponen a barrer y Felipe Bautista se roba medio país y no hay manera de encauzarlo en nada. Oye, es que no puede ser. No hay manera. Es que no podemos seguir como sociedad en esta situación. No podemos seguir. Y hay que hacer un llamado al asunto de Loma Miranda, señores. Óyeme, destruir Loma Miranda es destruir el pulmón del norte y de la isla. Y están en eso, quieren eso. Porque hay sectores que no le interesa el futuro de la República Dominicana, que lo que le interesa es el oro y los otros minerales que están ahí. Y aunque hay una gran parte de la población que se ha levantado y por eso no se ha explotado, todavía hay un gran sector que permanece indiferente en la casa. Y no, yo no voy a hacer nada y eso no es problema mío. ¿Y para qué voy yo para allá si yo solo? Pues no, óyeme, sí, es problema de todos. Es problema de todos. Y la escasez. Señores, los datos de gente que no tiene agua potable, de gente que muere a diario por no tener agua potable, es calofriante. Para que nosotros no lo sentimos porque vivimos en una isla, tenemos agua. Y todavía en nuestro país hay una gran cantidad de personas que aunque no les llegue el agua, tienen una manera de con un kilómetro, dos kilómetros, busquen el agua. Pero señores, gente que vive, una familia que vive con una lata de agua el día entero, que no se baña, que con eso tienen que cocinar, que no hay aseo personal y que no la van a ropa. Agua en condiciones exclusivamente no apta para el consumo que tienen que bebérsela. En el mundo actualmente existe esa realidad. La gente cree que es, que puede ser un mito, quizás, para algunos, de que la próxima guerra mundial va a ser por agua. Claro que sí. Así es. Y hablando de agua, sigue la explotación en Jamao de la arena. Óyeme, es increíble. Es increíble. Es que el director provincial de Medio Ambiente aquí, lo que está en campaña. Exactamente. ¿Cómo que se llama Darío? Domingo Guzmán. Domingo Guzmán. ¿Quién es el responsable de Medio Ambiente de Jamao? Porque el río de Jamao... No, no. El responsable de Medio Ambiente de la provincia es Domingo Guzmán. Es Domingo Guzmán. ¿Tú entiendes? En la provincia. Ah, correcto. Bien, bien, bien. ¿Tú entiendes? O sea, que abarca todo el territorio provincial. Correcto. El río de Jamao lo están secando en la cara. Primero lo estaban secando en toda la piedra. Porque tú sabes que ahora hay movimiento de decoración de piedra. Y para la construcción. Y ahora la arena. La arena le están sacando. Hay un señor, y voy a poner de referencia para que se ubiquen en los Jamao. Carlos García tiene una... El abogado Carlos García tiene una... Una propiedad. Una propiedad en Jamao. Frente a Carlos García, detrás o detrás o delante o detrás de Carlos García. Hay un señor que se ha adueñado de río y vende el río. Él vende el río. ¿Qué barbaridad? Ante la mirada indiferente y de complicidad de las autoridades. Para después estar llamando a Dios. No, no, pero es ahí. Señores, ¿quién ha visto el río de Jamao hace 20 años y lo veo ahora? Pero es que 20 años. ¿No sabes cómo es que está? ¿Tú tienes que ir? No tardes. No, vete 10 años atrás para que tú veas. 10 años atrás. En estos días hablaba yo con Yudi de la esposa de aquí. De que estaba por imperio. De gente que se bañaba en esa esposa. Sí. Y delante de nosotros, señores, están muriendo los ríos. Y creen que no nos va a tocar. Eso nos va a tocar a nosotros. Mira, Luis, y es increíble. Por ejemplo, yo que conozco bastante bien la gran parte de las montañas de la provincia de Fallar. Eso es lo que usted ve ahí. Pero había que ir y visitar esos ríos que conectan el distrito municipal de Villatrina con el municipio de Agapá Hernández. El caudal de agua que tenían esos ríos hace 8, 7, 5, 10 años atrás. Y usted pasa por ahí. Eso da pena como están. Y estoy hablando de adentro de la montaña. No estoy hablando, ¿verdad? En lugares donde la gente tiene fácil acceso. De manera que lo que está sucediendo en nuestro entorno es grave y alarmante. Y la gente cree que uno viene aquí a hacer estos planteamientos y es que uno le coge con hablar con eso. Pero si no tomamos conciencia y no se toman medidas drásticas, va a ser muy tarde mañana para ablandar a bichuelas. Lo que está viviendo hoy el país, si se puede llamar así de Haití, es poco para lo que va a pasar con nosotros. Haití está pasando una situación grave. No tienen un palito sembrado por parte, no tienen agua potable, tienen una situación caótica y nosotros no estamos lejos de esa realidad. Pero lo grande es que hay gente que dice, no se va a tocar a mí porque eso es para allá, para la montaña. Sí, sí, sí. Eso es para la montaña. Señor. Tengo una llamadita ahí. Gracias a Autowine, manejalo, víverlo en Estancia Nueva. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están por ahí? Bien, gracias. Ah, pues yo me alegro. Por acá, por este lado estamos perfectamente bien. Gracias al señor. ¿Quién nos habla? Oye, doctor Luis y Alfonso de Los Ángeles. Sí. Lo que ustedes están hablando es una realidad. Lo que pasa es que el pueblo dominicano no tiene conciencia para nada. Incluyendo nosotros los mocanos. Porque, por ejemplo, frente a la rotonda ahí de la Universidad OIEM hay un lavadero. Y lavan vehículo hasta las 7 de la noche. Correcto. Por lo que va a ser nuestro, le quitan el agua pues la mañana a las 10 y llega a las 2 de la tarde. Se la llevan a las 8 de la noche y llega a las 12 de la noche. Y nosotros pagamos 450 pesos. Pero no tomamos conciencia de nada de eso. Entonces, si nosotros no tomamos conciencia de lo que tenemos que hacer, ¿cómo podamos progresar? No vamos a progresar nunca. Y lo vamos a mirar anda. Vamos a tener que... Vamos a tener que bajarnos ahí a esta vaina. Porque no podamos permitir que le exploten. Gracias por su llamada. No lo vamos a ver nadie. Gracias por su llamada, distinguido televidente.